El día grande de las fiestas en honor a San Atilano, el 27 de agosto, aparte de oler a tomate, también suena a jota. La Rondalla a los Amigos tiene preparado todo un espectáculo para todos los turiasonenses. Como todos los 27 de agosto, a las 11 y media de la noche, la Rondalla a los Amigos va a hacer su festival de fiestas. Entonces este año sí que vamos a hacer algo un poco diferente a lo que hemos hecho durante todos estos años. Además de las típicas jotas, bailes, cantos y demás, vamos a hilar un poco una historia. Tampoco quiero adelantar mucho porque es un poco sorpresa, pero va a constar de una parte audiovisual, va a una parte teatralizada también. Entonces por eso es un poco diferente a lo que hemos hecho todos estos años. Pues creo que son unos 14-16 bailadores, estamos unos 10 tocadores y hay unos 8-10 personas en canto. A las 11 y media de la noche, bailadores y tocadores de la Rondalla se subirán al escenario de la Plaza de Torosvieja para hacer muestra del verdadero arte que es la Jota Aragonesa. Parece como que en los medios y en las redes el 27 de agosto en toda la zona por la noche no hay nada. Y sí, todos los años el 27 de agosto hay un festival de la Rondalla a los Amigos y este año con más motivo que vamos a hacer algo diferente a lo que solemos hacer. Lo bueno de esta rondalla es que no va a hacer falta esperar al día 27 para poder verlos. El sábado 24 a las 11 y media de la noche tendrá lugar su ya tradicional Ronda Prefiestas, donde conseguirán que en las calles de la ciudad retumbe el sonido de las castañuelas y bandurrias. Además del festival del 27 de agosto, todos los años hacemos también la Ronda Prefiestas. Entonces este año siempre es el sábado previo antes de las fiestas, este año es el sábado 24, saldremos de aquí del barrio de San Miguel porque llevamos un año ensayando aquí y que nos han cedido sus instalaciones y nos han tratado muy bien. Entonces vamos a salir de aquí del barrio de San Miguel y bajaremos por la calle San Atilano, calle del Conde, plaza de España, calle 2, Visconti, plaza Goico y Rotea, el Paseo de la Constitución hasta la Catedral. Entonces también invitar un poco a toda la gente de esta zona que pueda seguirnos en la ronda. Bonitos bailes acompañados de bonita música inundarán las calles y plazas de la ciudad en un amplio despliegue de coordinación y compenetración a ritmo de Jota.